Por ahora en las estaciones de YPF salió una nueva normativa, entró en vigencia ayer, donde cuando tenemos un vehículo que tiene una chapa patente perteneciente a otro país, como bien vos dijiste, el diésel se les va a cobrar a un precio diferencial de 240 pesos. ¿Esto es cualquier vehículo o solamente cambios? No, cualquier vehículo que cargue diésel de patente extranjera, nosotros tenemos una tarjeta especial que al pasarla por el surtidor hace que el precio suba, para esa carga específicamente. Venimos desde hace ya más de dos meses con un problema gravísimo en todo el país de faltante de combustible, realmente es insostenible la situación, se está importando algo de producto para poder paliar la situación, lo que se importa, se importa un precio muy superior al precio que se puede vender acá, cada barco aproximadamente tiene una pérdida de 25 millones de dólares por cada barco que ingresa de combustible importado, y bueno, realmente ya el gobierno creo que no sabe cómo hacer para mantener la situación, está muy complicado. ¿Han tenido ya, bueno, han tenido alguna carga aquí en Santo Tomé de extranjeros y se han manifestado con respecto a esto? Hasta el día de hoy en Santo Tomé no, pero sí en otros lugares, y bueno, por supuesto provoca mucho enojo en los clientes, es una situación muy difícil porque realmente las estaciones, digamos, nosotros somos los que ponemos la cara y los que tenemos que adoptar las medidas, pero es muy complicado y bueno, cualquier persona que sale del país ve el precio que tiene el combustible en cualquier país limítrofe, o bueno, ni hablar en otros países más lejanos, el combustible es un commodity, tiene un precio internacional que en Argentina sería muy complicado, digamos, si nos ponen ese precio, no queremos ni pensar qué pasaría, pero la situación es muy complicada para el sector. ¿Y en cuanto a los cupos para los extranjeros, ¿se sigue manteniendo igual al margen del aumento en el precio? Sí, porque en realidad, digamos, cada estación tiene un cupo mensual, eso provoca que hay días que no tenemos combustible, hay estaciones que están tres, cuatro días sin, otras que están un día, depende del sector donde estén ubicadas, en general, digamos, la situación general del país es que cuando llega el diésel dura tres, cuatro horas y el resto del día no hay, hasta que se vuelve a recibir un camión, las que tienen más suerte, digámoslo así, pueden recibir todos los días y algunas pasan días sin combustible, está muy complicada la situación porque los camioneros, bueno, en las estaciones que están en la ruta, quedan haciendo cola, esperando que llegue el combustible para poder seguir viaje, se dan situaciones feas.